me huele la cabeza carina hablando desde el punto de vista local que júnior no se haya pronunciado en apoyar al fútbol femenino teniendo ellos la intención de construir un proyecto ambicioso con lo que hicieron este semestre pasado que es un proyecto que tiene proyección para seguir creciendo y no es por nada más teniendo un segundo a llenaris exacto es lo que digo teniendo llenaris y la capitana de la selección en el equipo que harían la capitana de junio es la capitana de la selección posiblemente puede ser una capital la primera capitana ganadora de la historia selección femenina entonces es una persona va a ser una oportunidad perdida no sólo del punto de vista moral pero también como negocio si juniors no le pues no la apuesta al fútbol femenino porque esto es un buen negocio lo que faltan son las ganas porque perdóname y los dueños del equipo lo debes deben saber porque uno de los principios más importantes de los negocios las buenas las buenas impresiones no dan rendimientos de una las mejores inversiones dan frutos a largo plazo y yo creo que la mejor inversión que se puede hacer ahora mismo en el fútbol es el fútbol femenino porque esto va creciendo en todo el mundo y colombia va a ser este tema va a salir a nivel internacional y vamos a quedar como siempre como unos bárbaros en esta época no apoyar al fútbol femenino con tanto talento lo único demuestra es que los dirigentes del fútbol colombiano en general y en suramérica son unos dinosaurios viven en la época pasada total y si tú analizas las edades y yo no voy a entrar en esto porque fíjate abel gonzález hoy cumpliría 79 años y él siempre se adelantó y se actualizó a lo que se estaba viviendo incluso hablábamos de que en un principio no veía realmente el fútbol como la mayoría de los hombres digamos que tienen una mentalidad machista no veía el fútbol femenino como tal sino como un embeleque de pronto de las mujeres y eso fue cambiando a medida que fue pasando el tiempo y después que fue mundial en canadá que vio la organización y vio el juego de las chicas tan tan bonito entonces esa mentalidad tiene que cambiar tiene que cambiar porque mientras la selección de hombres no está dando tantos frutos teniendo a los jugadores que tienen la selección colombia femenina lo está dando y nos está dando títulos que es muy bueno todavía no no hay que bueno yo lo declaro así mateo vamos a ver yo lo declaro así porque el ego la quiero salar pero yo te voy a decir algo después de haberle ganado argentina yo creo que esas chicas se sienten con mucha confianza sí ir a un mundial y a unos olímpicos es muy poco muy pocas veces colombia lo hace en el fútbol ha ido a tres mundiales con este y a tres olímpicos la selección masculina sólo ha ido a dos olímpicos entonces ya ya las jugadores han ido a más olímpicos que colombia es más la selección masculina claro estaba viendo ahora que me mandaron la nómina sub 20 de colombia hay dos jugadoras del américa una se llama mariana zamorano para tener en cuenta y carla torre de santa fe son dos jugadores que hay que tener en cuenta para lo que se viene